Muy buenas tardes, interrumpimos nuestra programación habitual para traerle esta noticia de último minuto. El expresidente Donald Trump está bajo arresto, bajo custodia de las autoridades en la cárcel del condado Fulton. Esta tarde se ha entregado en la ciudad de Atlanta a las autoridades del estado de Georgia para enfrentar los 13 cargos que pesan en su contra, acusado de haber participado en una organización criminal para cambiar los resultados de las elecciones de 2020 en este estado. En este momento, el expresidente Donald Trump, en quizá uno de los momentos más dramáticos de estas cuatro imputaciones que pesan en su contra, se encuentra dentro de una cárcel del condado y ahí está Cristina Londoño con los detalles. Cristina. Así es, Julio, está adentro y está en calidad de arrestado o de detenido. Ya tengo su número de ficha policial, es el 2313827. Donald J. Trump, un hombre blanco que mide 6.3 de altura, pesa 215 libras y es un hombre rubio. En este momento, bajo arresto por las autoridades, va a salir en libertad bajo fianza. Una fianza negociada pagará 200 mil dólares y estamos a la espera de si se produce esa foto policial. Tan esperada y tan histórica, Julio. Cristina, de entre las cuatro imputaciones que pesan en contra del expresidente Donald Trump, esta es particular justo por la presencia de Trump en una cárcel, por la posibilidad de que exista una fotografía policíaca del expresidente. Y por eso es que estamos aquí trayéndole la información. Nosotros, desde luego, en Noticias Telemundo, seguimos paso a paso el transcurso de esta noticia en desarrollo y en nuestros espacios informativos le traeremos los detalles en nuestras plataformas digitales, noticiastelemundo.com. Donald Trump está arrestado en Georgia. Buenas tardes. No, 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 pero no, no. Este fue un informe especial de Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.